Dejalo, dejalo, dejalo Tom mid uno Tom mid paralelas, uno o dos Otro mas paralelas Otro? Otro mas paralelas creo Uno larga Apoyo larga Ojo medio cerrado Medio para atras Esta aqui Es box Voy, 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 salido Vamos Vale, lo tienes de espalda Lo tienes de espalda Uno larga Laga, laga Muy tocado, larga Muy tocado Muy tocado Vamos por la espalda Buena Buena Estaba duro, el antisocial Vamos para atras ¿Legas el laga, Wolf? Si en corta Si en corta Si en corta ayudando al flippin Estas solo Detras, detras flippin Tienes M4 ahí, en mi cadáver Tato mid al Bueno Tienes M4 Lo mismo Otro puerta Tu de flashear el laga, Wolfan O no Ahí va Tienes M3 Lo de flashear el laga, Wolfan Tienes M4 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 Está aquí, en doble La tiro en doble dentro Aquí, sí, bueno, pero no ha salido, creo Vale, tirale Va a los pies, eh Iglesia Nadia, loco eres Buena, loco Ahí, tocado Ahí está No hay nada Vale Te doy el bajo Te va mal, creo Te va bien, te va bien ¿Entran? Unos en oscuro Unos en oscuro Uno, quizás, medio, cuidado Un combustible medio ¿Paseó el túnel, Wolfhard? No, no, no Larga a nadie Azul Me atraso a otro ¿Qué pasa, Peep? Me mata Me pilla, tí bueno no muere no sabe esta ahí no muere no sabe lo tienes una puerta media voy para atras malderas creo si han tirado molos pero te han comeado legshot creo en dobles debajo me bajo yo nadie corta tengo una flash ahí va medio medio B y larga no se me ciegas esta con una weapon dobles me había dado legshot este me escucho rota me había dado legshot 16 escúbreme escuras bajas dos 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 uno 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 si me tiran una granada muero silencio presa ahora uno corta corta uno 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 cerca de medio uno 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 Están cerraditos. Bomba. Me busca a mí. Me busca a mí. Fuerto. Y ahora creo que le he dado el Exot. Te flasheo después de mola, acércate. Y ahora creo que le he dado el Exot sin zoom. Creo que está en Xbox cerca creo. No sé dónde está. Me pido. Vale, vale. Si quieres class, pídala. Medio. Me matan en medio, sí. Ah, medio. No veo. Están haciendo buena... Están dejando de libero a Messi. Messi Killers. Que diga Wolf and Killers. Lo están dejando de libero. Que es cuando mejor... Cuanto mejor rendimiento saca. Está bien. Buena comunicación y bien jugado. Bien visto ahí dejando un poco de libero a Wolf and Killers. A lo Messi. Es cuando mejor resultado saca. Está bien ahí. Dos. Dos. Buena. Seguid, seguid. Uno en CT. En la rampa de CT. No tiras flash, no tiras flash. Que saben que está ahí, no tires. Tío yo. Rompete. Me paso a coche. Uno cerquita, vale. Te esperan. Abajo tu y yo tengo yo. Entra. Dos. Uy, 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 uy. Lo que me ha llevado. Buena. Va a entrar, aguanta el tren. Buena. Buena. Uy, la maderita. Desde punto uno. Torta me pega ahora otra vez. Si es que soy un desgraciado. Tengo que tener la cabeza del Dora Mio. Tengo que tener. A pedazos. La cabeza del Dora Mio. Ojo. Otro más en a Wolfhound. Ojo, se ha cambiado la MP7, eh. Son 6300 kills del FAQ. Tiene 50.000 kills. Tiene 50.000 kills del FAQ. Otro más, eh. Humo manchado tiro. Porfa. Uno del SAI. Vamos a rotar. Ya me han rotado todos. Tiene el humo porfa. Me he pegado con el marco de la puerta. Por eso me he quemado. Si no me hubiera quedado muy tocado. Pero no me mataba. Pero me he quedado enganchado. Como un gilipollas. Ya adelante. Buena. Lleva un MP7. Mirarme larga, eh. Mirarme larga. Tengo larga. Mete uno. Tiramos los humos. Tiro una muela. Nadie en B, eh. Creo que nadie en B. Uno en coche, uno en coche. No veo. Otro en SAI. Otro en SAI arriba. Otro en SAI arriba. Otro en SAI arriba. A los Yolator ya. A los Yolator. Para adentro. Se te destruye, eh. De la esquina ahí agachado. Punto. Venga, ha abierto. Venga, ha abierto. La bomba, la bomba. El CT. Último CT. Venga, ha abierto. Chulo. Venga, pum. Abajo. Oh. ¿Dónde Walfan? Pero que... abajo, abajo, abajo. Tiene 100 Q-Plat. Sí, ahora te habrá matado por el blase ahora. Está tocado, eh. No. GG. 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 GG, está bien. Me he jugado. El derrochador. Si es que... No tengo un duro en el banco. ¿Cómo voy a tener? Bueno, eso nos dicen las cuentas. Eh... Oh, Serra, ¿de qué cuentas estamos hablando? Ya estamos con las tonterías.